Me tengo miedo a la muerte. Quizás no haber vivido todo lo que yo querría vivir. Yo creo que Rominel claramente se despidió, muy poco antes. No hay una explicación racional, ella transmitía con el corazón. Por alguna razón que yo no sé explicar, los seres de luz nunca, nunca se van a morir. Los seres de luz nunca mueren. Está conmigo, siempre, permanentemente, todo el día. Y no es una imaginación mía, está conmigo. Yo la tengo a mi lado permanentemente. Hablo con ella, ¿no? O sea, a la mañana tengo un pequeño altarcito al lado mío donde siempre le prendo una vela y esa vela sigue durante el día. Y siempre le digo, trata de que no me desconecte. Yo me siento una privilegiada, la verdad es que trabajo de lo que me gusta. Tengo la familia que siempre quise tener. Y bueno, nada, más no puedo pedir. El deseo que mi vida se llene de amor.